Hola a todos, hoy me pidieron que reaccionara a algunas animaciones, y fue este usuario de aquí. Bueno, vamos a reaccionar. ¿Qué les pasa a los chistositos, caramba? Messi para el público, los aplaude. ¿Saben quién me tiene hasta aquí? Me tiene hasta más arriba de la coronilla. Ándate para el 3 entonces, vos. ¡Ah, lo cuento es gracioso! ¡Párate! No, no, no. A vos te voy a dar por otro lado. Invíame un comete, vos, eh. ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya, caramba! ¡Ay, caramba! Pregunta número 1. Señor Villegas, póngase a mí. Mira, profesor. Listen to me. ¿Do you speak English? Sí. ¿Do you speak English? Compuérte ese señor Villegas. ¿Ah? ¿Cómo? Are you listening to me? ¿Do you speak English? Do you understand what I'm telling you? Profesor, no le entiendo nada. Le estoy preguntando si usted sabe hablar inglés. Ah, sí, me sale la raja. ¿Tan chistosito? Sí. ¿Creen que les ponga una anotación? No. Escúchenme bien. ¿Se acuerdan que hoy día tienen clase de actuación? Sí. ¿Y se acuerdan que hoy día tienen horas de reforzamiento? No. ¿Están seguros? Sí. ¿Quieren un reglazo? No. ¿Me están agarrando? Sí. ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? No. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Entonces seguimos. ¡Ey, ey, 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 ey! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches, jóvenes! ¡Buenas noches, profesor! Muy bien. Me alegro mucho que hayan llegado, por favor, y les pido que sigan atentamente las palabras que van a salir de mi boca. Ningún problema. Porque es 25 de diciembre de Carcuro, para que sepa usted. Y los he citado acá en el colegio. ¿Sabe por qué este día? Para que vayamos a visitar a la gente más necesitada. ¿Le parece bien? ¡Buenas noches, profesor! ¡Buenas noches, profesor! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Sí qué? ¡Sí, profesor! Ah, ahí me parece mejor. Muy bien. Voy a ir a mi auto a buscar una cosa que tengo ahí y vengo al tiro, ¿ah? Ya va, ya. ¡Oye, cabrón, cabrón, cabrón! Ayer el viejito Macuero pasó por mi casa. ¡Ah, no, por la mía también, mira! ¿En serio? ¿Qué trajo? Mira lo que me trajo, mira lo que me trajo. ¡Oh! Una torta de merengues. ¡Oh, date, date un poquito, date un poquito! No, no, es que no, es deporte individual, tú sabes que si yo no como bien me voy a desvallar. ¿Y sabés lo que me trajo también? ¿Qué más? Porque me dijo, tú estás un poquito pasado a peso, pero un poquito, casi estoy normal, pero un poquito nomás. Y me trajo este libro, para bajar de peso. ¿Cómo se llama? Masa y frituras con chocolate y crema chantilly light. ¡Oh, qué buena, para la dieta! Mi casa también pasó y yo le pedí un auto rojo, pero terrible, bacán. Mi casa lo que me trajo. ¡Oh! ¡Qué otra fricción! Mira, y anda solo, mira, mira, mira. ¡Mmm, aaaah! A mí, a mí también pasó y me trajo todo. Me trajo un plasma, me trajo una consola Wii, me trajo el Guitar Hero. ¿El Xbox también? El Xbox también y me trajo todo, todo, todo. Lleva altas cuestiones más que no me acuerdo, pero me trajo un auto mucho más bacán que el tuyo, mira. ¡Oh! ¿Y tú, Carlito, el viejito, pasó? Es que el viejito Bascuero no pasó por mi casa. ¡Oh! En todo caso, mi abuelita a mí me había dicho y que lo más probable es que no viniera porque este año tenía que ir a dejarle regalos a muchos niños a toda parte del mundo. ¡Oh! Pero ¿sabes qué, ma? Estoy acostumbrado. Si año a año nunca he podido pasar a mi casa, pero no pierdo la esperanza de que el próximo año pueda ir a verme. Sí, a lo mejor va, por favor. ¿Y, Carlito? ¿Y qué le pediste? No, eso era lo mismo. Ah, pero no importa, Carlito, mira, porque la Navidad es para compartir. Yo te presto mi auto para que acudiemos. ¡Uy, ¿en serio? No, estoy leseando. ¡Uy, uy, 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 cómo se te ocurre! Ya, yo te lo presto, Carlito. Ya, pero no te prestamos a mí. Así que, no, a ti no. No, no, porque tú no necesitas dar tonta, así que, no, no. Ya, Carlito. ¡No, no, no, no! ¡No me voy a prestar el auto! Ya, ya, eso. Y ahí van arrancando los ladrones del policía. ¡Aquí está siendo atrás! Eso es. ¡Eso es! ¡Ay, de repente llega Consila! ¡Waaaaay, tómalo, auto! ¡Y viene! ¡Y nos guarda en su estacionamiento! ¡Pásame el auto! ¡Pásame mi auto! ¡Pásame el auto, te pego! ¡Mira! ¡No me puedes pegar porque estamos en Navidad! No, 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 no. ¿Y tú qué andas haciendo acá? Cállate, mira que ando de buena. ¿Por qué andas tan de buena? Porque es Navidad. ¿Pero qué andas haciendo acá? Es que les vengo a enseñar villancicos para que canten con la familia que van a pasar la Navidad. Silencio. ¿Qué se han creído que estoy para leser ustedes? Ya, hagan una fila a los ágilados. Ya. ¿No se dan cuenta que en Navidad hay que pasarla en paz? Así que vamos a cantar la canción. ¿Me escucharon? Sí. Vamos maestro, el tamborillero. El camino que lleva a Belén. Oye, cabro, como hoy es Navidad, no voy a tomar venganza. ¿En serio? No, si estoy lesiando, ya, cabro. ¡Ele, me haganaron! ¿Te cortaste el cabello? No, es que me disfracé de Dora la Exploradora. Oye, ¿estás dormido? No, estoy ensayando para mi funeral. Ay, perdí mis llaves, no las encuentro. ¿Y dónde las dejaste? Si supiera dónde las dejé, no las estaría buscando, pedazo de morro y de... Oye, pelón. ¿Puedes jugar Friday Night Funkin'? Tienes suerte que no tengo mi cuchillo. Ven, vamos al edificio. Vamos a jugar Friday Night Funkin'. ¡Ah! Estamos en el edificio. ¿Y dónde está el Friday Night Funkin'? Te tiro. ¡Toma! Y te vas... ¡Ah! Y bailo. Y me cago yo. ¡Ah! Y yo me voy al cielo. Y tú te vas al infierno. Pelopon Cutie. ¡Cállate! Bueno, esas fueron todas XD. Dejaré el canal en la descripción si es que lo quieren ver. ¡Cállate! 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 Gracias.